La investigación científica constituye un factor clave para el éxito y la gestión eficiente de los procesos en los que está inmerso el Centro Universitario Municipal de Niquero. La misma tiene como misión lograr una gestión en el territorio en el que se desempeña y aporta a su desarrollo local. Nosotros el año pasado nos encauzamos fundamentalmente en dos elementos esenciales. Una, el trabajo en las comunidades vulnerables a partir de la ciencia y innovación con un proyecto que ya está encaminado, que se va a presentar ahora para aprobación para el próximo año. Y la producción de ñame. Nosotros ya en el área de Belí hay un área con un productor que se ha ido haciendo los análisis con los indicadores de ciencia para ver cómo se pueden analizar esos resultados acá en el municipio. También en el área de agricultura hemos tenido resultados con la producción de plátanos que se trabajaron allí dos proyectos de plátanos. Ya al final del año hemos estado trabajando con un proyecto que direcciona el Centro de Investigaciones Jorge Dimitro con el cual nosotros formamos parte, que es el desarrollo ganadero o vino en el municipio. Se han dado ya las pautas esenciales. Pensamos que es un proyecto que pueda tener un alto impacto en el territorio. El Centro Universitario Municipal tiene la posibilidad de ejercer como un actor local capaz de contribuir a la transformación gradual a partir de orientar procesos investigativos y proyectos que necesiten su aporte. Lo que más nosotros hacemos aquí con las entidades es la asesoría en proyectos. A veces no es asesoría, a veces casi que conducir el proceso en sentido general porque las personas dominan el área del conocimiento, dominan lo que quieren hacer pero realmente no saben la metodología. Si viene alguien de una base productiva, yo les digo, los profesores de agronomía son los que se encargan de ese proceso. Si viene alguien de medio ambiente, los profesores del área de desarrollo sociocultural son los que se encargan de acompañarlos. Nosotros los acompañamos en todos los procesos. En el nuevo modelo de la Universidad Cubana innovadora e integrada, la formación y superación de sus profesionales y cuadros de dirección para gestionar la investigación juega un papel importante ante los nuevos retos en los que está inmerso nuestro país. De esta manera, el Centro Universitario Municipal de Niquero lleva a cabo múltiples investigaciones con el objetivo de identificar y buscar respuestas, aportando de forma eficiente al desarrollo territorial de Niquero. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.